En un mercado de fichajes tan inflado como el que vivimos hoy en día, los equipos tienen que buscar maximizar el beneficio del dinero que tienen para fichar. Por ello, los jugadores a los que les queda solo un año de contrato, son los que más se adecúan a este perfil. Por lo que si no salen por un precio razonable, al año siguiente podrían hacerlo gratis, y es uno de los peores negocios para cualquier equipo. Estos son los mejores jugadores que terminan contrato en 2018 y este año podrían salir de su equipo por precios muy bajos. 10. Carlos B. La Real Sociedad. El jugador mexicano lleva varios años siendo el jugador estrella de la Real Sociedad y su futuro es una incógnita. A pesar de haber recibido ofertas este verano para salir de España, parece que su futuro más cercano está en San Sebastián y su renovación se aparca hasta que empiece la temporada. Su precio, 15 millones. 9. Ross Barkley y Everton. Aunque pueda ser un desconocido para muchos, Ross Barkley es una de las promesas del fútbol inglés. El jugador de 23 años termina contrato con el Everton y parece que no renovará, tras haber rechazado la última oferta de su equipo. Su futuro apuntaría alta a Tannham, Manchester United o Liverpool y podría salir por unos 38.5 millones de euros. 8. Ander Herrera-Manchester United. El jugador español se ha convertido en uno de los baluartes del equipo de Mariniou. Tras haber jugado 31 de los 38 partidos de la Premier, Mou declaró que contaba con él y rechazó ofertas del Barcelona. La llegada de Matic será todo un reto para Herrera, pero se asume que renovará. Mariniou lo tasó en 66 millones de euros. 7. José María Jiménez Atlético de Madrid. La temporada de Jiménez no ha sido la esperada, después de que en los últimos años, formase una de las mejores defensas de la competición junto con Godín. El uruguayo tiene una cláusula de 60 millones, pero se ha hablado mucho de su salida este verano, que de no ser por la sanción al Atlético, podría haberse efectuado ya. 6. Blaise Matuidi PSG. El jugador del PSG tiene muchas papeletas de salir este verano, ya que, con el tremendo gasto en el fichaje de Neymar, los parisinos necesitan hacer caja. Parece que el jugador se acerca a la Juventus y su fichaje se podría cerrar por unos 20 millones de euros. 5. Juan Mata Manchester United. Mata es otro de los jugadores del Manchester United al que se le acaba el contrato el próximo julio, pero todo apunta a que ejercerá la opción de renovar que tiene su contrato. Marinho le quiere y él está feliz. La combinación perfecta. 4. Isco Alarcón Real Madrid. A pesar de haber anunciado su intención de renovar, lo de Isco no está nada claro. Terminó la temporada siendo un estandarte del equipo, pero con Vale recuperado y con Asensio aporreando la puerta de la titularidad, veremos por quién se decanta Zidane en esta temporada. Si el malagueño no cuenta con los minutos que quiere, podría salir del equipo el verano que viene. 3. Mesut Ozil Arsenal. El futuro del alemán es todo una incógnita ya que cree que el Arsenal no le da lo que él quiere. Ozil sabe de su calidad y buscaría jugar en otro equipo europeo de primer nivel, pero la realidad es que no ha recibido ofertas que le convenzan para salir. 2. Alexis Sánchez Arsenal. El caso del chileno es idéntico al de Ozil. Alexis cree que el Arsenal se le ha quedado pequeño y quiere buscar la gloria europea con un equipo que pueda dársela. Su salida al City o Bayern ha sido uno de los temas del verano, pero Wengar ya ha dicho que le guste o no, se queda. Al menos este año. 1. Andrés Iniesta AFC Barcelona. El caso de Iniesta es muy particular. El equipo quiere que se quede, la afición quiere que se quede y él quiere quedarse, pero no a cualquier precio. Sabe que la edad le está pasando factura, y a pesar de no estar para jugar 50 partidos por temporada, no quiere tener un rol residual, y menos en año de Mundial. Andrés será quien decida su futuro durante esta temporada.